¡Aquita, ey! ¡Oh! 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 ¡Ey! Encontré mi norte, dirigiéndome hacia el sur El horizonte estaba en tu ataúd No pasa nada, el horizonte te clava la punta Y ahora que ver lo que dije, ve a la próxima punta ¡Ey! Dale que entramos ya en la pista Si rimamos bien, consideramos que somos artistas Claro que no tienes el soporte Declaro que voy para el norte yendo en Paracaí ¡Ey! Paracaísta que dijo y que la agita Pero bueno, solamente mis rimas son más estrictas Te voy a demostrar que te clavo el clavel Si declararte artista cuando escribas sobre el papel Sobre el papel, claro que dice que es estricta Pero sabe a un hat-trick y está el partido ya Con ese flow de nuevo que entramos a combinar Combino palabras pa' palabriar ¡Ey! Es verdad mi hermano, si mis rimas son estrictas Yo soy el sí, me declaro un artista No pasa nada, yo no creo en Jesucristo Pero ya he visto que estás a punto de tu cripta De mi cripta, que ya está escrita Gracias al rap que me brindo en la pista Si rimando a ti, sabes que tengo el fluido Andando entre casinos, bicha y buen sonido Andando entre casinos, pero capaz que te lo explique Si sos un niño entrando entre caciques Así que callate la boca, te rompo el tabique No pasa nada si solamente te finge No soy un niño entrando entre caciques Solo que soy un niño en prodigio entrando a esta clique Bien, así nos lo explique Rimamos con esto, es mejor que el partido simplifique El partido simplifique Solamente se lo cuente el referente Como Messi hacía Yo soy el Mesía enfrente Así que callate la boca, que lo cuente Si tu rap en esto nunca fue, que lo cuente Que lo cuente, quien lo cuente Ya se lo dirá, el cuento ya está escrito No sé, y en todos vos, ¿qué dirán los demás? Para describir este cuento El ave de la paz que vuela sobre mi cielo Y el cielo nunca caerá Hermano, la diferencia de un niño que quiere rapear un peregrino Si vos le decís un cuento, yo le digo mi destino Callate la boca, que en esto te hacesino Vos querés ser un grande si no te aguantas un vino No te aguantas un vino, no sabe este mi minino Que quiere rimarla conmigo, le dice el destino Claro que no sabe este, le dice el destino Pero sabe que tu juego es un juego clandestino Vamos, uno, tres, dos, uno Pasado, night, cram Vale